Vale, ¿qué te iba yo a decir? Cosas interesantes, ¿vale? Y lo siguiente que me gustaría poder hacer sería poder hacer una instalación de un cluster de Kubernetes, pero digital. Entonces, el siguiente ejemplo que vamos a ver aquí sería el 03k8s-cluster, donde vamos a intentar hacer 3 cuartos de lo mínimo. Hacer exactamente igual. Luego subiremos todos estos cambios al repositorio para que podáis echar un vistazo. Pues lo vamos a meter aquí para que esto esté subido, ¿vale? Y aquí es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo mismo de siempre, te das cuenta, ¿no? Es el digital access token, la región donde quiero, el nombre del proyecto, claro, como son, aquí queremos definir lo que serían los nodos, ¿no? Porque en el caso de DigitalOcean solamente cuenta los workers, ¿no? Tenemos que decir cuántos work que queremos y cuál es el machine size, ¿no? Cuál es el tipo de máquina que queremos llegar a utilizar, ¿no? Entonces, en este caso, nos basamos en esto, ¿no? Tenemos, bueno, voy a ir lanzándolo, porque este va a tardar bastante más, entonces, mientras que vamos escuchando, vamos presentando el ejemplo, voy a irlo lanzando, otra vez lo de siempre, ¿no? Terraform init, ¿vale? Terraform apply auto approve y que vaya corriendo, mientras nosotros vamos dando la explicación, ¿vale? Entonces, en este caso sería, otra vez, ¿no? El proveedor de DigitalOcean, bueno, aquí se ha creado algunas cosas, ¿vale? Aquí vamos a manejar las distintas versiones de Kubernetes, de DigitalOcean en sí, y le decimos que queremos reutilizar el recurso DigitalOcean Kubernetes Cluster. Lo voy a llamar tal cual Cluster y el nombre que le voy a dar en DigitalOcean será el nombre de proyecto-cluster, ¿vale? Sin más, no nos hemos comido mucho la cabeza. Acto seguido, le defino cuál es la región, claro, aquí le doy cuál es la última versión de Kubernetes que ellos tienen disponibles. Déjame hacer una pequeña acotación aquí. En este caso, es muy bueno, la idea es muy buena porque siempre tienes la variable de que te busca los datos latest, como lo dices, la última versión, ¿verdad? Pero si haces un Terraform apply en dos, tres meses, ¿verdad? Puede ser que te encuentres con una versión nueva, sí. Sí. Y la idea, yo también la utilizo mucho, de buscarme las datos dinámicamente e implementarla o, digamos, reutilizarla, utilizarla, ¿verdad? Pero es también un arma de doble filo, como decimos. Claro, aquí lo es que estaría bien es coger esta Data DigitalOcean Kubernetes version, las version, ¿no? Y crearte un output, ¿no? Y que te diga cuál es la versión que ellos están utilizando, que es la que yo tengo aquí, K8S version, ¿no? Y luego podríamos sustituir eso por una variable y utilizar esa versión y ya está. Eso nos lo quitamos de la también. Pero bueno, como este script es un poco para gente que está empezando, puedes decirle, oye, mira, utiliza esta versión y ya está, ¿no? Luego le colocamos unos tags, una serie de etiquetas dentro del cluster para poder filtrar y encontrarlos. Luego, por otro lado, lo que definimos es un node pool, que sería algo para sí, ¿no? Como el cloud formation, ¿no? A la hora de definir. Lo único que en este caso le vamos a poner el nombre de base, work and pool, le damos un tamaño de máquina y le damos un node count. Dentro del fichero de variables, inicialmente le he puesto un node count a dos y luego dos vCPUs y dos gigas, ¿vale? Inicialmente como máquina base creo que sería como más que suficiente, ¿vale? Suficiente. Como más que suficiente. Luego, y luego tendríamos los datos del proveedor de Kubernetes. Claro, en este caso es la primera vez que utilizamos el proveedor de Kubernetes en sí. Entonces lo que vamos a intentar hacer es como utilizar el proveedor de Kubernetes para luego extraer los datos para poder acceder a él, ¿no? Entonces en este caso sería la definición del host, la definición del token de acceso, el certificado del cluster y luego lo único que vamos a hacer es extraer toda esa información para luego crear nuestro fichero de config o lo que sea para poder extraer luego ya la información desde ahí, ¿no? De kubconfig que tenemos aquí que serían los valores de la config que nosotros tenemos. Entonces en este caso sería relativamente sencilla y luego otra vez lo mismo. En este caso, como he hecho una actualización de la versión de Terraform, lo que nos encontramos es precisamente con eso, ¿no? Que va a requerir la versión 0.13 o superior de Terraform y los dos proveedores en este caso. Sería el proveedor de DigitalOcean para dar de alta lo que es el cluster y el proveedor de Kubernetes para interactuar con través de Kubernetes que nosotros hemos dado de alta y luego poder empezar a ejecutar comandos sobre eso. ¿Cómo lo ves? Excelente. Muy bien. Vale. ¿Tú esto cómo lo sueles hacer tú en AWS? Depende. Depende si quiero un cluster manejado, que sería el EKS, ¿verdad? O si quiero un cluster completo, dependiendo de lo que necesite, ¿verdad? O lo hago con Terraform o como somos del Team Rancher, EKS, ¿verdad? Lo hago directamente desde Rancher, ¿verdad? ¿Pero utilizas el provider de Rancher para dar de alta el cluster en EKS? Lo he hecho, ¿verdad? No con EKS, sino con, eso fue con Azure, con Azure, ¿verdad? Lo hago, se puede utilizar el provider y ahí voy creando el cluster, le doy los permisos y tengo todo mi código, tengo todo, digamos que todo mi cluster de Rancher lo tengo escrito en Terraform. Es una de las cosas prácticas que se hacen interesantes. Y luego, después con los diferentes providers, voy creando lo que sería como el estándar o como las cosas estándares dentro de mi cluster y todo esto. Vale, o sea que en ese sentido más o menos ya lo tienes más o menos hecho, ¿no? Sí, sí. Muy bueno. Lo único siempre que, o lo que más confronta es que no tengo tanto tiempo para hacer las actualizaciones, ¿verdad? Entonces cuando me toca hacer las actualizaciones veo que estoy muy atrás o por ejemplo el ingress control cambia, el repositorio o cosas así. Sí. Por eso un poco más de trabajo, pero por lo general si ya tienes todo eso hecho, ya lo tienes casi todo hecho. Vale. Hombre, yo en mi caso creo que para hacer la prueba que nosotros tenemos que hacer así como muy sencillita y tal, pues la verdad es que tampoco necesitamos mucha más historia, ¿no? Porque es lo que decías tú, simplemente es, a ver, esto te está cogiendo como la última versión disponible de Kubernetes dentro de ahí, ¿no? Y si tú luego continúas utilizando el proveedor de Kubernetes no tendrías problema. Mira, pues esto parece que ya ha terminado, ¿vale? ¡Wow! ¡Oh! Mucha información, ¿no? Pero bueno, lo que vemos por aquí es que, bueno, los certificados que nos ha generado, no os preocupéis de copiar esto porque voy a cargarme el cluster aquí directamente. Entonces desde aquí me ha generado el certificado, el cluster ID, esta es la versión que está utilizando, esto es lo que podría copiar y pegar y decirle que es la versión de Kubernetes que yo quiero desplegar en este momento, por ejemplo, ¿no? Y luego ya a partir de aquí, bueno, pues toda la información compleja, que esto sería, pues, la información completa con todo lo que nosotros tenemos por aquí, en fin, token y token. Entonces simplemente cogería esta información, la metería en mi kubeconfig, haría el kubectl getNodes y me encontraría esos dos nodos, ¿no? Si me voy a la página de DigitalOcean, vamos a cambiar por aquí, ¿vale? Vemos que tenemos estos dos worker en funcionamiento, ¿vale? Por lo que nosotros necesitamos hacer y si me voy al apartado de Kubernetes, me encuentro con este Kubernetes. El cluster de Kubernetes ya ha hecho. Donde veis que aquí ya podría hacer, pues, todos los pasos, ¿no? Necesarios. Y ya podría darle el acceso directamente ya a los desarrolladores y que empezaran a juguetear con el Kubernetes o empezar a hacer lo que yo necesite. O como veis aquí, directamente acceder al dashboard de Kubernetes, ¿no? Con todo lo que tenemos aquí definido, que estos serían todos los despliegues y servicios que ofrecen por defecto para poder manejarse dentro de DIN. Es decir, aquí ya tendríamos nuestro cluster para funcionar con lo que yo necesite hacer. Es decir, con todos los namespaces, el de default, que no debería haber mucha historia, ¿vale? Ready to play, ¿cómo se llama? Eso es. Que en este caso, si os dais cuenta, accedemos a través de una URL de DigitalOcean, ¿no? Cloud DigitalOcean, Kubernetes Cluster, el identificativo del cluster, con el acceso a lo que es el dashboard. O sea, que en ese sentido ya tendríamos acceso por aquí. Y luego ya, bueno, pues, lo que nosotros necesitábamos hacer. A ver, ahora, luego estaría descargarse esto, descargarse el fichero de configuración, ¿no? También es lo que se puede hacer, ¿verdad? Es un poquito más de experiencia Terraform, es un poquito más de conocimientos, un poco más avanzado. Terraform tiene lo que se llama el local executor, el ejecutador local, ¿verdad? Y con las variables que nos lanza Terraform, creamos ese archivo, ¿verdad? Y van automáticamente. Son cosas así, o sea, que con Terraform se puede seguir trabajando. Eso es lo que decía anteriormente, que con los valores de retorno, se puede seguir trabajando y, por ejemplo, crear la configuración. O se puede hacer un kubectl get nodes, y ver los nodos y todo. Todo esto. Vale. Aquí puedes instalar, como veo, puedes instalar también una aplicación. Tienen algo así como Rancher, que puedes instalar aplicaciones por click. Claro. Esto sería como instalar a través de Helm. Espérate, que no lo estoy enseñando. Lo que ya sería hacer la instalación de las aplicaciones. Pues eso, del monitoring stack, el grafana más Loki. Esto ya sería como una especie de marketplace de aplicaciones que puedes instalar directamente dentro del clúster. Pero bueno, eso no es del todo real. Sí. Bien. No, bueno. Al final son charts de Helm que se instalan y los consigues también. Eso es. En este caso, si nos damos cuenta aquí, aquí sí podríamos descargar ya el fichero directamente del fichero de configuración. Sería este fichero ya ML. Vale. Que esto ya lo podríamos copiar directamente y meterlo dentro de esa carpeta, por ejemplo. Y me lo he descargado en descargas. Espérate, que esto no lo estás viendo. Voy a ir a la terminal. Entonces aquí en la terminal, voy a hacer un clear. Voy a hacer descargas. Y voy a hacer un ls-la de asterisco.yml. Aquí ya se ha creado, ¿no? Ese terrafor-democluster-cubeconfig.yml que sería el fichero que yo tendría que utilizar para poder crear. Entonces lo único que voy a hacer es mover este fichero. ¿Vale? Este terrafor-democluster-tal a barra user, bueno, usuario home.psan.cube y voy a meterme aquí el fichero de... el fichero de terrafor, lo muevo de un lado para otro y ya estaría. Entonces si ahora me muevo al directorio kube, punto kube. Aquí ya lo tengo y simplemente sería utilizar, pues eso, ¿no? Sería el kubectl. ¿No? ¿El fichero era así? No, era menos... Menos, menos kubeconfig. Ya, kubeconfig. ¿Vale? Etterrafor... Bueno, voy a copiar y pegar esto. Rednodes. Y aquí lo tenemos. Exactamente. Aquí ya podríamos tener acceso. Entonces tenemos el worker, ¿no? Con lo que necesitemos. ¿Vale? Entonces aquí ya directamente podríamos hacer, pues eso, dame los namespaces, dame los pods. ¿Vale? Es decir, ya aquí podríamos hacer todo lo que nosotros necesitáramos dentro de nuestra instalación, ¿no? Con lo que tenemos de fichero. Entonces es una manera relativamente sencilla de hacer. Y luego, si os dais cuenta, yo simplemente hago el cut del Terrafor kubeconfig. Son los mismos datos. Os dais cuenta, ¿no? Es el API versión 1, cluster. Dentro del cluster defines el certificado, que es el que nos han pasado antes. Dentro de los contextos le das el nombre que tú quieres a ese cluster. Defines un usuario. Le das el nombre que le tienes aquí. Le dices que el contexto actual que quieres utilizar es este, ¿no? Que es el de... Sí. De ofra Terrafor demo cluster. Y luego, simplemente, dentro del usuario, le defines el token que tienes definido tú ahí. La dirección URL es esta. ¿Vale? Exactamente. Es la que nos ofrece DigitalOcean para entrar. Y con esto ya lo tendríamos más o menos hecho, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer a partir de ahora ya, si no queremos seguir pagando pasta, ¿verdad? Quería venirnos aquí. ¿Vale? Vamos a salirnos de aquí. ¿Vale? Y vamos a... Bueno, cierro la... Y la vuelvo a abrir simplemente para que me mueva el mismo directorio, ¿no? Tria DigitalOcean03, que es el ejemplo. Y aquí, simplemente, Terraform. Destroy. Menos reúneos. Apro. Y aquí, directamente, lo que va a intentar hacer es cargarse ese... Que, como vemos, la destrucción es súper rápida. Como que se desatiende. Bueno, esto ya es problema mío. Tú ya verás a ver qué quieres hacer con esto. Ve lo que hace. ¿Vale? Que en este caso, si pasamos otra vez al navegador, a la parte de DigitalOcean, en la parte de Kubernetes ya no aparece ningún... ningún cluster. En la parte de droplets no hay ningún droplet. O sea que, teóricamente, ya no estamos gastando dinero. Exactamente. Y prácticamente también. Y en este caso, pues bueno, pues más o menos... A ver, en este caso, si os dais cuenta, el código es súper sencillo, ¿no? Porque de lo único que nos hemos tenido que preocupar en este caso, no es nada más que decirle más o menos qué era lo que queríamos hacer, ¿no? Si recordamos o pegamos un repasillo, esto es lo mismo que tenemos siempre. Lo único de las diferencias es que tenemos el número de nodos, ¿no? Y el tipo de máquina que queremos usar. Aquí le decimos la versión de Kubernetes, la región, el nombre que le damos al cluster, ¿no? Cuántos nodos quiero, la configuración del node pool. Y luego, bueno, la extracción de los datos del proveedor de Kubernetes para luego poder acceder, ¿no? A la información que yo necesito acceder. Pero vamos, con estos datos, básicamente, ya podríamos empezar a trabajar con el cluster sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Porque, claro, como ya tendríamos el cluster configurado aquí en el provider de Kubernetes, ya es empezar a hacer lo que tú quieras hacer. Exactamente. Lo que más tiempo tarda es la creación en sí, que tarda unos cinco minutos. A nosotros nos ha tardado bastante tiempo, sí. Sí, que en diez minutos tienes tu cluster ya listo para empezar a cacharrear. Eso es, eso es. O sea, que en ese sentido ya lo tendríamos más o menos hecho. Bueno, pues yo creo que más o menos tenemos por aquí ya material bastante. ¿Vale? Sí. Vale, pues entonces vamos a hacer la despedida. ¿O quieres comentar algo más? Pues, porque de parte de AWS es más o menos igual, ¿no? Sí. Cambia un poco algunas cosas que hay que dar, algunos datos, pero la lógica detrás de esto es el recurso, se definen los values o los valores del recurso y listo. Eso es todo. Muy sencillo. Y lo bueno es que toda esa lógica de Terraform queda, que es también un punto más, en vez de utilizar un CloudFormation o como que el de Azure, también tienen uno, algo así, se llama creo que ARM, Azure Resource Manager. ¿Verdad? Tendrías que aprender siempre syntax distinta. En este caso tienes la syntax toda. Y si ya sabes hacerlo, trabajar con DigitalOcean, vas a saber trabajar con AWS y todo eso. Sí, lo único que en AWS es un poco más complicado, porque tienes que definir las VPS, ¿no? ¿Todo eso? Sí. Las VPS, perdón. Las VPS, perdón. Sí, pero es también la misma lógica. Lo que puedo decir, vean los repositorios, prueben, no cuesta nada. Con DigitalOcean se tiene, de todas formas, creando la cuenta, se tiene un par de, creo que un par de dólares, creo que 100 dólares, para comenzar, gratis. Y, o sea, no cuesta nada probar, ¿verdad? Y probar los scripts de Terraform. Eso es, y si DigitalOcean nos quiere dar algún código de descuento para la gente, nosotros estaríamos encantados. Lo ponemos en los comentarios. Lo ponemos en los comentarios. Eso es. Vale, pues entonces vamos a despedirnos ya si eso, así que, bueno, pues ya sabéis nuestros métodos de contacto, que sería la página web de republicaweb.es, donde tenemos nuestro feed privado, para hacer todo este tipo de cosas. Tenemos también el grupo de Malditos Webmaster, dentro de Telegram, si queréis contactar con nosotros. Malditos, ya sabéis que el responsable es Javier Archeni, la página de JavierArcheni.com, que hace temas de WordPress y presencia online, ocio online, sobre todo con el tema de WordPress, maquetador cojonudo. También sabéis que tenemos a Andros Fenoyosa, con su página web de Programador Web Valencia, que también tenemos, por supuesto, si queréis contactar con él para temas de formación, la página ahí de crea.es, y para temas de desarrollo de aplicaciones para móviles, su estudio, SAPS. Vale, Anthony, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Yo estoy en arroba, def, raya abajo, aquí, o en Twitter, muy activo, y debajo de cc-solution.io, ¿verdad? También me pueden contactar, ahí tienen las formas de contacto. Vale, y luego a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursos de desarrollo web, cursosdedesarrollo.com barra contacto, si queréis hablar conmigo. Y pues nada, ya sabéis que si queréis colaborar con el podcast, podéis comprar un café en el BuyMe a Coffee, compráis un cafecito para que sigamos haciendo cositas de este estilo, que os puedan resultar interesantes. y pues por nada más, muchas gracias por haber venido y nos seguimos la siguiente vez. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!